Hace unos días se supo del pleito entre Manola 10 y Araceli Arámbula. El fin de semana Manola 10 aseguró que Araceli Arámbula la había amenazado de manera letal, debido a que había publicado una foto en donde aparecía uno de los hijos que tuvo con Luis Miguel. Ahora una revista de espectáculos nos afirma que este pleito solo es uno de varios que ellas tenían desde hace tiempo, pues al parecer han tenido sus diferencias, pero el tema de la foto hizo que todo explotara. Ahora se ha cuestionado el carácter de la chule, pues según la revista dice que ha tenido ciertos roces con más de una compañera. Además de que ella cuida mucho la imagen de sus hijos, pues no le gusta que salgan en fotografías. Y si alguien les toma alguna foto a sus hijos, ella debe revisarla primero, pues quiere protegerlos. Por tal motivo, se ha dicho que tiene hartas a algunas de sus compañeras. Una persona que en el pasado habló muy bien de Arándula, fue Niurka Marcos. Pues se le preguntó qué pensaba de la chule, y ella afirmó que era una muy buena persona, y que no era una persona con malicia, ni dañaba a la gente, además de que algunas personalidades que han trabajado con ella, afirman que es una mujer con un carácter muy pacífico, y muy fácil trabajar con ella. Por lo cual no se cree completamente en las afirmaciones que la revista dice en donde asegura que ha tenido muchos roces con diferentes personas, pues más de una figura pública ha afirmado que Arámbula es de las pocas personas, con las que se puede trabajar sin problemas. ¿Tú qué opinas de este tema? Y dime de qué lado estás de Manola o de Arámbula. Suscríbete para más vídeos.